Yo soy Julio Kaczynski y trabajo con el arma más peligrosa del mundo, la mente humana. Hoy estoy frente a uno de los asesinos de mi familia. Hasta este momento no sabía quiénes habían sido, ni por qué. Tal vez porque muchas veces encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlos. Las leyes son las leyes y estamos aquí para... Sé que no hay responsables. Pero el senador se va a dar cuenta. Antes me dedicaré a buscarlos y utilizaré sus miedos, sus deseos. Necesito más tiempo. Sus fobias. No, por favor. Hasta acabar con todos ellos. No, 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 no Gracias.